Buenos días, hoy estaba cuando llevo una, no llevo la otra Inés Mira qué bonita Y el pan se lo dejó Esa diyota que se va a comer César, vean Falta las salsas Volcán, taquito Algo ligero Vamos a poner Un poquito, pero sí que está picoso Cebollitos Buenos días, hoy es sábado y toca comprar pasteles Ya saben que ahorita empezamos con este emprendimiento Entonces ya estamos aquí temprano Saludos, coche Ya traemos nuestra hielera lista para ahí poner algunos pasteles En lo que llegamos a la casa Y los ponemos en el refri Los partimos Y ya después nos los volvemos a llevar en hielera Hacia el pueblito de mi papá Que es donde estamos vendiendo Y abren hoy a las 9 y media Son las 9 Porque normalmente abren un poquito antes Y es cuando nos dejan pasar Y ya vas corriendo por los pasteles No literal corriendo Pero casi casi Aquí no hay tanta gente Como sé que en otros estados Sí es como que todo loco Pero ahorita aquí no hay tanta gente Pero sí Nos gusta llegar a esta hora Primera hora Porque Hay ciertos pasteles que se acaban Como el Matilda por ejemplo Es un de los pasteles Es el de chocolate grande Sientimos que siempre se acaba rápido Entonces por eso tratamos de llegar temprano ¡Gracias! ¡Gracias! Mira chicas Ya echamos pasteles y todo Vamos a llevar bagels para desayunar Y para la semana para César Voy a ver que otra fruta me llevo de allá Pero como ya llevo uva Cuando llevo una No llevo la otra Ahorita tengo lechuga en la casa Pero voy a ver que más Me demora Sarsamora Ligo Ahora sí hay como que más variedad De frutas Los blueberries Y frambuesas Y frambuesas también Ay las frambuesas me encantan Vamos a llevar unos boneless para Yo creo que para la cena ¿No? Están calientitos ahorita Es que luego ya con mi papá No podemos cocinar mucho Así que siempre tratamos de llevar Cosas ya elaboradas Porque con todo lo del puesto Luego ya no nos da tiempo de cocinar Y yo creo que vamos a cambiar esto Por bolillos Para hacernos alguna torta de pollo Acabaron mis toallitas desinfectantes Con esta limpio la estufa Limpio la mesa Limpio todo Pero Estábamos usando de otra marca Y ahorita no sabemos Si llevarnos estos Lysol O Clorox Esa trae una más Y trae más toallitas Pero vale como 50 pesos más Y este vale 300 pesos Entonces no sé Voy a llevarnos Este sí está bien grandote 400 Entonces al final Nos llevamos ese Y ya lo echamos al carrito Son los que uso luego Normalmente para hacer mis guisados Así que me conviene Me voy a llevar este Porque normalmente vale Cada uno como 25 pesos Y aquí trae 6 Por 66 Estamos al primer pastel Vamos a poner los demás Para que No se calienten en el camino Buenos días chicas Hoy nos levantamos temprano Desde las 6 Porque vamos en camino Al laboratorio Me voy a hacer unos estudios De perfil tiroideo Porque No sé si les había platicado Por acá en YouTube Pero en otras redes sociales Les había platicado Que me he estado sintiendo Muy rara Me he sentido Ya ven que les dije Hinchada Eso sí recuerdo que les dije He tenido mucho insomnio Más de lo que siempre tengo Se me ha caído En exceso el cabello He sentido Mi cara Como les digo Hinchadita Me he sentido Demasiado cansada He tenido cambios De humor raros Y muchas cosas más Entonces dije Vamos a hacernos el estudio Después quiero hacer mi cita Con la endocrinóloga Pues para descartar Cualquier cosa Pero bueno Ahorita vamos en camino Al laboratorio Después vamos a ir a Costco Y vamos a comprar Todo lo que necesitamos Para nuestro prendimiento Que ya les platiqué Y también vamos a desayunar Porque ahorita voy en ayunas Aún no tengo mucha hambre Pero bueno Ya estoy pensando Como que en el cafecito Pero bueno Ya casi llegamos Y ustedes me van a estar Acompañando el día de hoy Gracias Salsas Nos conocimos Aquí hicimos todos Mis trámites Y ya salimos del laboratorio Ahora sí vamos Por un cafecito Estos vienen de cortesía Vamos a ir a Costco De hecho El café es justamente La comer de acá Y ya nada más está aquí Y como en todo Está cerrado Pero ahorita Abren como en 15 minutos Más o menos Y ya hay gente formada Ya llevamos el Matilda Que ese es el que se acaba Luego rápido Y allá está el Tortuga Que está escogiendo César Vamos a llevar frambuesa Y la vez pasada Llevamos vainilla Pero ahora No sé si llevar Pai de limón Y Chocoplán También vamos a llevar Y vamos a comprar La crema ácida Lincoln Pero no hay Solo hay para batir Hay Alpura Alpura Pues no sé Yo creo que tendré Que llevarme de esta Porque esa es como Más líquida Y pues no hay Lincoln Que es lo que me quería llevar Para las fresas con crema Estamos pensando En comprar este colchón Se ve súper cómodo Cuando vamos A quedarnos con mi papá Porque normalmente Dormimos en el piso En una colchoneta O también para Cuando van de visita Al departamento Pues que tengan Donde dormir Este vale 999 Pues se ve súper bien Muy bien Sí Ahí está Súper cómodo Aprobado Está comodísimo Y trae como Aquí alzado Que es como una almohadita Ahorita se los Enseño bien Sigo acostada Y Que creen Que ayer ya me llegaron Los resultados Del estudio Del estudio Si hay algo alterado Tengo una hormona alterada Creo que es el TCH Algo así Lo tengo elevado No tanto Pero sí un poco Entonces O sea Más del límite Entonces He estado buscando opciones Porque obviamente Aquí no conozco A ninguna endocrinóloga Pero ya me estuve Poniendo a la tarea De investigar Vi una que me agradó Es mujer Y no sé Pero siempre prefiero Ginecóloga Mujer Y todas Todas esas cosas Doctoras Mujeres No porque tengo Algo en contra De hombres Pero no sé Me siento más cómoda Entonces Busco una endocrinóloga Que me llamó la atención Y voy a tratar De hacer una cita Yo creo que La otra semana O en la semana A ver si tiene disponibilidad Para que me digan Que porque Como les digo Si me he sentido rara He tenido muchos síntomas Entonces No sé Aunque no está tan elevado Pero si ya tengo síntomas Estuve viendo Que dicen Que si debes de Tener como un tratamiento Y así Pero bueno Ya les contaré después Qué pasa con eso Y déjenles enseñar El colchón Y de este lado Se ve así Aquí se conectó Aquí ya nada más Le giras Y se infla O desinfla Aquí le puse Una sábana Pero ven Aquí tiene Como que gordito Esta es la almohada Y el tamaño Si está Si está grande Ahí está Y del otro lado Esta es la codijita Que usamos normalmente Y pues sí Está bien Bien cómoda Estamos en la cocina A ver Ahí está la mesa Y aquí está El bebido Y la coja El pastón Le quitó Bebé Y se ve relleno De 49 O de este Voy a ver cuánto vale este Ah mira 59 Yo creo que me voy a llevar Con estos Y voy a rellenar Los cojines También está este cuadrado Que es justo para cojín Dice de 35 Por 35 Igual este también Me puede funcionar Pero No sé Siento que igual Este me sirve más Que este Este sí es un poquito Más durito Voy a ver cuánto vale este Porque aquí no se ve El precio Creo que me voy a decidir Por los cuadrados Porque siento que puede quedar Más gordito Y de ese tendré que rellenarle Mucho Entonces me voy a llevar Estos Están en 39 Cada uno Y ya viene Todo eso Entonces Pues este me voy a llevar Volvemos con los Vlogsitos Porque ya tenemos Nuevo micrófono Por fin Acomodamos El sillón Con sus cojines Vean qué bonitos Se los enseñé En otro video Más detallado Pero Obviamente Aquí en el vlog No podía faltar Les tenía prometiendo Que los iba a armar Y no los armaba Porque me faltaba El relleno Pero Lo conseguimos En moda telas Y muy bien Se ven medios cuadradones Pero me gusta Siento que es más práctico Aquí Este no va Son estos Dos Estos dos Y quiero pedir Uno estampado Para que le dé color Y que no se vea Todo apagado Con el gris Este lo quiero Por la recámara Y quiero pedir Otros Pero En la recámara Si quiero como que Tonos grises Entonces pues bueno Lo vamos a estar viendo Hace ratito Me arreglé Y me peiné Con ustedes Les grabé un tiktok Y también hice en vivo En instagram Y Hoy tenemos Mucho antojo De ceviche Y pensaba hacerlo yo Ir a comprar todo Pero Me ocurrió la brillante idea De comprarlo ya hecho Porque hoy Tengo que grabarles Mucho contenido Atrasado Que tengo Y es que Ya les había contado O no sé En otro video Pero No sé si recuerden Que les había estado diciendo Que me había sentido rara Que había tenido muchos síntomas Que me sentí hinchada Pues resultó Que Me hice un perfil tiroideo Y justamente salí Un poquito alta En mi TSH Salí con Hipotiroidismo Entonces A causa de eso Es que he subido de peso Me veo hinchada de la cara Se me cae mucho el cabello Padezco mucho el insomnio Tengo dolores de cabeza Me he sentido Muy cansada En extremo En extremo Como si hubiera hecho mil cosas Y muchos síntomas más Pues Precisamente fue eso De hecho Les grabé Cuando iba al estudio Estaba muy nerviosa Pero bueno No es algo Que se quite Pero si se puede controlar Entonces estoy un poco Más tranquila En saber Lo que tengo Porque a veces Cuando te sientes así Mucha gente te dice Que es mental O que casi casi Estás loca O que eres floja Que cómo te vas a sentir cansada Si no hiciste nada Pues Algo así Me estaba sintiendo Entonces Tampoco me sentía Con la energía De grabarles Vlogs Y cosas Y justamente También lo que les decía En otro video Con el emprendimiento Que hicimos César y yo También nos ha Robado un poquito De tiempo Estamos muy contentos Nos ha ido muy bien También con eso Pero Pues bueno Espero ya estar de regreso También les decía Al inicio Que ya tenemos Micrófono nuevo Porque el anterior Que usaba Aquí para el teléfono Se escuchaba raro No sé si Se acuerdan De los últimos videos Entonces No me sentía cómoda Y si grababa Sin micro Se escuchaba feo Entonces usaba El micrófono De lejos Pero Sentió que aún así Tenía que estar gritando Entonces bueno Vamos a seguir aquí Ahorita que llegue Mi ceviche Ya no tarda en llegar Se los voy a enseñar Se ve súper rico Ya llegó Ya llegó el pedido Y vamos a ver Qué tal está Esos marescos No nos habían recomendado Entonces vamos a ver Si está bueno Ahorita voy a sacar todo Pedí el paquete Con refresco Aunque ahorita No voy a tomar Voy a tomar Agüita Porque Eran 20 pesos más Y ya incluía tostadas Y como no quería Ni salir a la tienda Porque tengo mucho Que grabar Y trabajar el día de hoy Pues dije Ya incluye Con las tostadas Entonces sí Échenmelo Y el refresco Yo creo que Lo voy a guardar Para el fin de semana Que luego es cuando tomamos Y así Entonces déjenles Enseño lo que pedí También pueden ver Mi hermosa mesa La voy a romper Chicas Porque no soy muy paciente Y bueno Incluye estas tostaditas Como me han gustado Estas cocteleras Trae galletitas Y pedí Un litro de ceviche De pescado Este que trae zanahoria Se me antojaba mucho Este estilo Mazatlán O por lo menos Yo lo he probado En Mazatlán También trae su orden Completa de tostadas Y también pedí Medio litro De cevichito Pero de camarón Se me antojaban Los dos Así que Ay no Qué rico Porque pedí el litro Para guardarle a César Cuando llegue de su trabajo Y trae aquí Salsita verde Esta salsita Ay Esta se ve bien buena De hecho Trae varias Varias salsitas Y pues provechito Chicas Ya voy a comer Para ponerme a grabar Estoy poniendo la salsita aquí Voy a ponerlas todas juntas Para después guardarla En el refri Porque no quiero tirarla Se ve muy rica Y también traje otro Para la salsita verde Porque se ven Muy ricas Esta parece Tipo del aguachile Entonces ahorita La vamos a probar Me encanta Que está bien sellado Donde dije Voy por tijeras Está bien cerradito Entonces los chicos Que lo entregan Pues ya no se les cae Y entonces Vamos a probar Estos traen Aguacate arriba Y ya saben Que a mí no me gusta Pero se lo vamos A guardar A Cesarín Lo voy a poner Aquí por un ladito Para poder servirme Y Vamos a abrir Esta Primera Miren aquí Trae ahora fácil Y vamos a comenzar Con el de pescadito No saben El antojo Que traía De esto Vamos a echarle De esta Se ve muy rica Y un poquito De la verde Nada más Para probarla Pero siento Que esta está Más picosa Y ahora sí A comer Está muy rico Muy muy rico Y además Me ahorré Todo el procedimiento De hacerlo Y rápido Ahorita voy a ir Con un limoncito Para ponerle también Eso Eso es lo que me encanta De vivir aquí Que hay mucha Variedad de mariscos Muchos restaurantes Y ya tú decides También los tacos Están muy ricos Por acá Y pues bueno Ahorita nos vemos Y alcancé a hacer Las grabaciones Así que ahorita Ya voy en camino Al trabajo de César A recogerlo Para ir al cine César aún no sale Su trabajo Así que me vine A la playa Hacer tiempo Esperar aquí Y está atardeciendo Vean esto Y está atardeciendo Y está atardeciendo Gracias por ver el video.